Gari, 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 que te intento, y en que que están estas geren? Con lo que sea en el murario sin ruiz sin bocina, z, 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 Vaina se hizo vaca, c, 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 c. Yo, 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 yo me buco y me luco, en el mameluco, me doy pila de luco, con culco en el conuco, bebiendo un mumbuco, y yo te hago ahorita de nusco, y mi madre a mi me dijo, no detengo a miedo al cuco, yo, 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 con tu king, yo detengo a miedo al cuco, Co 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 Con con tu quindo No le tengas miedo el cingo Que ya lo insuperable co 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 Cora se baja Ua de teta de culo Y con la cara delmamca Ua de teta de culo Y con la cara delmamca Cu cat nemca Ua de teta de co 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 Cora se baja Ay 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 Esta vaina se hizo bacán Caca ca ca No, no, no me hable de eso No, no, no me hable de eso Oye que lo que hay 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 No, no, no me hable de eso Los cueros de los minas y los cueros de Jaira Que estén activos Que los muchachos andan por ahí No, 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 no me hable de eso Diablo, diablo Que es lo que hay Oye que lo que hay Oye que lo que hay Oye que lo que hay